¡Túbole! Yo no creo en los ovnis. ¿Eres de los escépticos? No, en los transformers tampoco creo. ¡Túbole! Muchachos, ustedes no saben cuántas chupaditas tendré que darle a mi Tootsie Pop para llegar al ciclo centro de tu corazón. ¡Ay! ¡Qué hermosura! ¡Túbole! A ver, abuelo, di Insta. Insta. ¿Gram? Gram. Bien, ahora junto, Instagram. Instagras. No. Instaran. Olvídalo. Facebook, Twitter, YouTube. ¡Túbole! ¿Qué vas a hacer este fin de semana, eh? Voy a salir con mi vieja al cine, ¿y tú? Este, ¿me llevan con ustedes? ¡Túbole! En serio, muchachos, yo soy súper fan de la NFL. Excelente, Viagra. A ver, ¿qué opinas de los broncos? Que hacen buena música, pero más me gustan los buquis. Oigan, plebes, ¿no se han dado cuenta que la mujer desubicada de hoy, tienen un hombre que se fije en sus sentimientos, pero se la pasan enseñando las tepalcuanas ahí en el Facebook? O sea, no manches, en serio. ¡Túbole! Me da un kilo de arroz. ¿Chino? ¿Nacho? Mi niña bonita, mi dulce princesa. No manches, eres tú. No tengo arroz, pero aquí hay amor. ¡Túbole! ¡Buenos días, princesa! ¡Feliz fin de semana! Tengo clase de química, bye. Química la que tengo contigo, princesa. Por eso no tienes novia desviadito. ¡Túbole! Pero, Vichy... Dime, mija. ¿Qué me harías si estuviera desnuda en tu cama en este momento? Te vestiría para que no te resfríes. Ven, princesa, tómate tu tamiflu. Como dice la frase, si no me ibas a querer, ¿pa' qué me exprimías el trapeador? Buenos días a todos, menos a la Gertrudis que no me quiso besar cuando el bote de Fruzzi claramente lo señalaba a ella, se sale. Oye, perro, Vichy, ¿te consideras una persona educada, fina y culta? A hueso, a pestas, varelas, y Simona, la cacariza eran dos primas viñeras. ¡Túbole! Oiga, ¿cuánto cuesta el plutonio? 770 mil dólares el miligramo. ¿Me da cinco pesos? ¡Ay, Jimmy Gilson! ¡Túbole! Oye, mija, pensemos en un nombre para nuestra hija, ¿no? ¿Te gusta Silvana? Sí, sí me gusta, está bien buena la chava, pero enfoquémonos en el nombre de nuestra hija, por favor. El color de tus ojos ¡Túbole! ¡Táquis! Yo digo que el día del amor estuve más solo que un concierto de Lorena Herrera. ¡Túbole! Los machos de verdad son los que ven a la muerte a los ojos sin temor y le dicen... Sí te ves gorda con esa ropa, mija. ¡Trumolés! ¡A mi ropa! Ah, pues siempre me preguntaron. En los cuentos de Disney y el ¿Jueron felices para siempre? Nunca explica si fueron juntos o por separado. ¡No! ¡Trumolés! Viagras, me gustas. Lo siento, no me gustan las mujeres operadas. Pero fue apendicitis. Si no lo hacía, me moría. No me gustan las operadas, dije. ¡Trumolés! Que no se pierda la bonita costumbre de poner cara de borrego siempre que nos cantan las mañanitas. ¡Casi catorce! Hola, te saludan los Tigres del Norte. Para que sigan sintiendo el calor de nuestros éxitos más candentes a través de la radio más prendida. La Caliente. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda José Manuel Figueroa y los invito a que se queden aquí a escuchar La Caliente. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Ramón Ayala del grupo Los Bravos del Norte. Queremos enviar un saludo a todos nuestros amigos de La Radio Caliente. Y pues decirles que aquí escuchan nuestros éxitos de su amigo Ramón Ayala y Los Bravos del Norte. 105.7 y 720 AM. El doble impacto de la música grupera. Caliente. Si te enciente.